que fue molestado, al igual que Milito en la Academia, Drupi para el Rolfi, lo tira, lo tira, lo tira, ¡qué buen centro! ¡Mancuello! ¡Gol! ¡Gol! ¿De quién? ¡De Independiente! ¿Quién lo hizo? ¡Sí, lo hiciste vos! ¡Sí, lo hizo Mancuello en un ratito! ¡Solo en un ratito! ¡Lo da Vuelta Independiente ahora Mancuello! Mis amigos, el Clásico...